hola pito raza yo me levanté to pala y orale juhuu con su chingama bueno chavos ya estamos aquí los tres aquí andamos racita vamos de trip, luego boys trip vamos a ir pa el OKC a chequear unos clubs que el señor shot sabe como se pone vamos a ver como se pone el ambiente va a haber peda maciza viernes santo no se come carne si los hay o comiendo carne si los hay o comiendo carne les voy a dar un santo vergas oye a huevo cool OKC trip donde las OKC fans a huevo los OKC fans los OKC fans un meet and greet vamos a estar dando autógrafos a huevo a huevo cuando se ver más este huevo vamos a grabar macizo déjenos mirar a gusto vamos a chequear el aceite ese huey oh what the fuck corte quiero que le ponga la música pa que baile hasta abajo no se verá yo voy a dejar de baile hasta abajo no se verá no se verá me dejar de verla hasta abajo no se verá piñones está roncando chica balotea este huey en la pinche nariz y no se levantaba que dice el primo bien rosa como ven este wey este compa de acá atrás se durmió todo el camino y se despertó porque quiere me haría quiere que ya me lo vamos a llegar y quiere que mi padre también por mí una la verga y dormí lo que yo ya dormí a agosto y a mí tengo que mirar si bien el botecito lagul sumen en el pilín de mi compa estamos en el coche porque un frijolito 3 horas 3 horas y fue una hora que era que le ponga música para que baile hasta abajo la bebe ven plebes quieren maquiar wey mira que trae primo a ver wey ya nos van a correr wey a ver pero enseña el pilín wey a ver enseña el pilín el asakudo que wey hahahaha la cúpula la backyard no pipe fugue mtv cribs como si puedes ver esto es a la casa 2020 está el garaje sí garajote las casitas es algo 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 leve algo leve esto es lo mejor que lo que estamos viendo en canadah city wey la última vez que entramos en canadah city se levanta la casa aquí estaba trape carcilla no pejorra así esta es esta peorrona Muchos de esos, güey, todos nos hicieron, ¿eh? Menos ojo. Dice, ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? No lo creo y le dice. WTF? Eh, güey, ya me meo, güey, ya me meo. Agarro vergazo, güey. Agarro vergazo, güey. Se vio todo el camino, todavía se quiere parar a mí. Ese putillo. Agarro un putillo. ¿Qué hice yo? A la verga. A la verga. Como que aquí se va a hacer un pinche desmarco. Como que aquí está pisteador. Como que está pisteador aquí. No sé. Mira, güey. Mira, mira, mira. Tengo unos asuntos que arreglar, güey. ¡Oh, voy a poner esas habitaciones! ¡No, venga! ¡No, no, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ajú, venga! ¡Ey! ¿Si es que esta? Es una habitación de tuya, güey. ¿Qué diablos? ¡Está una habitación de tuya! ¡Es una habitación de tuya! ¡Gracias! Nego, aquí, nero, yike. ¡No, era esta, güey, güey! ¿Para qué ocupamos tanto la verga? Chacate, voy a decir, ¿qué tenés? ¿Y qué? ¿Ese temazo o qué? ¿Cuándo le puso? ¡A la mierda! Vamos a ir. Vamos a ir en el club, güey. A ver, primo. Baila a tu ajo, la ve. Puros corridos perrones, güey. Vamos a ir arriba, vamos a la sección de arriba del antro, vamos a ver. So down there, puros corridos melicones, chacalosos. Hasta arriba, desde aquí, tenemos un diferente tipo de vibes. Este es un tipo de vibes para todos, ¿sabes? Este es un tipo de vibes para ella. Pero aquí, tenemos dos. ¿Qué es eso? Pueblo para dentro aquí. En esta parte de abajo. Tenemos todos los puestos. Aquí, puros puestos macizos. Y luego, los puestos. Un poco de melicones. Tenemos algo para todos. Hasta para los fresas. Para los... Bueno, no iba a decir algo. Para los fresas tenemos la crema. Sí, abuelo. Mira nada más. Una perdida. Ey. Aquí es el... Aquí es donde viven los 20s. Ah. Ya, got food for us o qué pedo? This is 20s house. We just need some food. I'm here with Grubhub. Oh, that's good. But we're gonna turn this shit into Pornhub. Oh, that's good. Oh, yeah. ¿Qué va, qué va, mijo? ¿Cómo anda? What the? No puede raza, ya llegamos aquí a OKC. Oh. This fool's... Bro, this fool's slacking, bro. They put up, like, an hour before me, wey. Because I gotta get off work and shit. No trae ninguna chela, nada, bro. Tomen. Tomen. Pinches... 20s. Me la pelan. Ya, bueno, plebes. Ahorita nos vamos a salir a ver qué pedo. Soy compa David. Ya nos chingamos el McDonald's. Vamos a ver qué están haciendo estos compas. Pinche ruidazo que tienen acá arriba. What the fuck? Vos el pipí, vos el pipí de bolada. Vienes el pipí. No. Quiero ser pipí y vos sentad así. Nah, qué pedo. Corte. Bueno, plebes. Para el tiempo que ya vean este video. Ya no vamos a estar en Oklahoma City. Pero para la otra, dejen saber en los comentarios. A ver qué pedo hay que hacer aquí. Porque ahorita no sabemos ni qué hacer. Ya, vamos a chequear. Nah, corte. No. 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 No, no, no. Para que no se pierda en lo oscuro. Eh, bueno, para que no se pierda en lo oscuro. para que me hayan en el antro doblado ese que? ese que? ese quien lo invito? quien lo invito a ese? ahora me van a los baños ya se maquillaron o que? pito me voy en pijama si me da la puta gana no lo dejan entrar vale, me vale este güey va a pinche skater park ahorita o que? este va a ir a arreglar los baños es apenas a lavar los dientes o que? bueno Cleves ahorita vamos a ir al downtown brick town cause we are brick son las once apenas this is our first shot hey we're the twenties, we're your twenties and this is our first shot of the night ahhh salud yo tengo miedo y'all got the worst thing y'all can get bro no la puede abrir güey o que? no hay algo mas feo güey que paso mauri? que paso mauri? no voy a dormir mejor no hay algo ya mas también like immediately feel like that shit boiling no hay algo ya no hay algo ya soldado caido ya se mamó freddy lópez es actualmente what time is it? 11.22 bro mauri ya quiero! maliopito anoche no si como nos pusimos güey? nos pusimos hasta el culo del diablo mira te tomo la vi? si me tienes con cortina aqui no mas eh güey vas a tener un cómic jaque no hombre mira ni las toicito que me last thing you guys saw was just taking a shot after that i'm going a fucking fuck'n downhill bro oh no v**** ni grabamos ya nada porque no valio v**** nos pusimos hasta las chanclas y que no i am a tomar mucho si que era friday que era something light y no i am a tomar mucho valio chetos valio pito raza yo me levanté topala yorole eso es nuestro guardiador Big D Big D Jesse D ¿Dónde lo conto con ustedes? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? De chambón ¿Lo golpearon? ¿Lo golpearon? ¿Lo golpearon? me lloró un putazo bueno plebes aquí andamos en la casa con el compa jesse vamos a despertar estos mangos que venimos de la ciudad para disfrutar acá y no hace machín compa Joel estos beyes vienen a dormir si van a dormir quedense en la casa que vergas vienen a dormir acá de la ciudad me lloran de la ciudad me lloran de la ciudad un día de la ciudad para Joel rico de dormir o qué son las cuatro las cuatro de la mañana vamos a despertar aquí preto ¿todo bien también? si güey se encerró también como tú déjame baño la verdad ya vienes 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 Debo la mano de su espelda a mi Debo la mano de golpearon Le bajaron los pantalones Sólo me lo cogí bien rico Para que ya vi el lechudo como fresco Ya vi el lechudo como fresco ya listo ¿Para no tu o que? Pues ya Yo estoy listo No puede ir en raza Aquí andamos living Old Town right now wey Porque nos agarramos de putazo wey con unos vatos a la verga Si wey me putearon Ya apenas son las Son las 8.46 We're gonna go to the airbnb get ready Vamos a ir al club otra vez y a ver como A ver si grabamos esta vez que last night fue otro pedo Otro pedo Se me quito Se me quito Que se le quito Se me quito A las 3 de la mañana A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana A las 2 de la barja Oh oh Ah 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 ¿Qué es eso? Bueno, plebis Ya amaneció, es el siguiente día, no tengo chitos en mis dedos. Hay algunas actividades de cifra en este momento. Son las 11 de la mañana y no estoy viendo Takis. ¿Esta qué? ¿La trajeron de adorno o qué? ¿Qué verga? ¿Qué verga? La trajeron de adorno. Bueno pues, está grabando. Está grabando. Ok, creo que estoy cansado en esa mierda. No ganamos ayer porque ayer valimos pito, valimos pito todo el día. Todos. Nos dieron, está bien. Ay, pero a huevo, ayer nos pusimos dinero. Señor Shots was pretty cool. Oh yeah, Señor Shots was recommended for sure. Shout out to the general. Next time we're gonna... VIP, la big VIP section. ¿Qué? Oh no, así no va. Oh, así no va. Respetese. Compa, feliz, feliz, feliz cruzando bien domingo. Hola, hola, hola. Brunch, like some white girl type of stuff. Yeah, some brunch type shit. Yeah, you know what I'm saying? Like, this is where the mamas solteras be going after the... Like, they take care of the kids, they be going to brunch, be mosas and shit. That bottomless... Bottomless mimosas. Mamadas. I love you. I love you. I've never had a mimosa bro. You haven't either. Yeah, I know. Let's get one. Get a mimosa? It's good. But a bottomless, man. Look at the primus. It's so fancy with his eyes. Look, what are we going with? With the mimosa? You know what? Strawberries and shit. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Cheers, bitch. A bitch. A bitch. They didn't even tell me. They didn't even tell me what I'm getting at. You're the best. You're the best. You're the best to kill you. Who? No, I'm not. I'm not. I'm not. Oh, no. That's your cousin? That's where we are. That's where we are, man. That's right, man. Get your mosque and lose, man. That's right. All right. I mean, get to Titanic and get wet. Yes, man. Look. Come on. Come on. No pagan de llegar, billetes vienen y billetes van, pisándolos, Jordán, yo ando les que ustedes digan que plan, patrón del mal, el mood. Quiere que le ponga música pa' que baile a la P. Aquí andamos que este vende ahí un crudote, se ocuparon una michelada pa' liganar, yo tengo hambre wey, quiero comer. Que bonitos ojos compadre. Que wey. Chupa, chupa, huele a la gran puta. Es el último día de OKC. Ya vamos a la casa. Ya no, we had to stop de crudolandia. Las mamás solteras de OKC, si van al Pauichita or something, let me know, check in with me. Ahí las acomodo macizo. I'm going to let you choose the house next trip. Oh yeah, I'm going to choose the house, the way we get here, everything. What we eat, I'm going to plan the whole trip for y'all foods. So I just got to pull up, that's it. Don't do that. Nah, parece que anda comiendo un puto pollo acá. ¿Qué pasó, Mauri? ¿Qué pasó, tu primo? Tu primo, begué. Tu primo, begué. Tu primo, begué. Está a gusto. Un big shoutout para el compa Big D security. También anduvo con nosotros, no hay que allá se fue. El Big D security, el Big D security. Este es el David. Bueno, begué raza, aquí lo vamos a cortar. Este, ya si no le prendemos la cámara otra vez, que ya no fuimos a dormir. Pero, abuelo, cool look, OKC trip. No grabamos todo, pero grabamos lo necesario. A ver, para no nos invitan. Para la próxima invítenos a algún lugar, pero páguenos todo. Páguenos todo. We only fly private too, so hay para que se den. First class. Somos finos, indios de los finos. Bueno, begué raza, no estamos mirando. Yo, porque los amo. Puro doble P, puro pi.